Muy buenas tardes en Estudios y empezamos el mediodía con una excelente noticia. Ya se acerca el verano y muchos usuarios esperan pues bajar hacia el circuito de playas de la Costa Verde y pasar un día de sol. Y por esto hoy el servicio del Metropolitano pone en funcionamiento el servicio de alimentadores para que los usuarios puedan usar y visitar las playas. Estamos aquí con el gerente de seguridad de transporte que nos va a explicar las rutas. Efectivamente la Municipalidad de Lima hoy día lanza su servicio especial a la circuito de Costa Verde con los buses del Metropolitano. ¿De dónde sale? Del paradero 16 del terminal Mateline donde nos encontramos. Va por la avenida Guaylas. Todo esto que usted ve resaltado, Tosteerán, Uruguay, son paraderos establecidos del Metropolitano para que nuestros usuarios puedan acceder en la ruta. Acá sigue playas sombrías, playa Aguadulce, playa Pescadores, Muelles Pescadores, Club Regata y el Mirador de la Herradura que es la parte superior, es el último paradero y ahí empieza a retornar nuevamente por la avenida Paraguay y llega hasta el terminal Mateline. La tarifa es de 50 céntimos, única. Pero esto permite darse un servicio social hacia las familias que no tienen vehículo particular y quieren ir a disfrutar un día sábado, un día domingo, un día particular de las playas del circuito de Lima. Nosotros para poder brindarles mejor seguridad tenemos a los orientadores, a los agentes de seguridad, las camionetas de seguridad del Metropolitano que intervienen con los policías que tenemos contratados por convenio para que el tránsito y el transporte de los usuarios sea tranquilo. Ahora, por ejemplo, los usuarios que vienen desde el norte de Lima, centro de Lima, ¿cómo van a hacer? ¿Van a tener que pagar a par de una tarifa o ya la tarifa está incluida dentro de su pasaje? El Metropolitano tiene una tarifa integrada, los que vienen del norte, como usted me dice, acceden al bus troncal, llegan acá y viajan tranquilamente, no hay problema. Los que vienen al terminal Mateline, que no han usado el bus troncal y vienen al terminar Mateline y quieren ir a hacer uso del circuito de playas, vienen acá, pagan 50 céntimos y se van a su playa. Igualmente, en los paraderos establecidos, suben al bus, pagan 50 céntimos y siguen hacia la playa. No tenemos ningún problema en eso. Adelante, estudios.